Un galón, un galón, en vez de un galán. Aquí está tu galón. La abuela ya de copete arriba del cerdo. Y que ya iba a salir y ya que se sacaba y que no se sacaba. Y que le dijeron, pero viene, viene, sacaba esa canícula de cuarenta y así viene la de veinte días. Viene parida la hija de su chingada madre. Demos que trae otros veinte días. ¿Y quién dijo eso? No, Marcos. No, Marcos. Demos que viene parida la hija de su chingada madre. Y ese año se sacaron las labores. Sí. Yo creo que me acuerdo de él también, de que, pues como en ese tiempo ya había muchas modas y no sé cuánto con la juventud. Y me acuerdo que un día dijo, uy, si se usa un palo encajado. ¿En tu cupón? ¿En tu cupón? ¿Y eso se van a hacer? ¿Cómo? Que si se usaba un palo encajado en la col. Que eso se iba a poner la gente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No, no, no. No, o sea, era breve. Era breve. Era breve. Estaban colgados. O un cuchillote también cargaba. Yo lo conocí, lo conocí bien. Y también lo miento. Digo, no, ahorita está la moda tan... ¿Quién sabe qué? Que si un palo encajado en el cupón se va a usar, se va a usar, se va a usar, se va a usar a querer ponerse. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero muy bonito. Que convive la gente. Allí están con sus botellitas de vino, sus sodas, y se echan sus cervecitas, o sus cubas. Pero gracias a Dios nunca ha habido una pelea entre la gente que se reúne. El 6 de septiembre. José. José Godinez. Yo tenía ángel chiquito, se me hace entonces cuando lo mataron a ese señor. Me acuerdo de Concha, que era muy bonita la esposa de él, era chaparrita. Pero yo andaba con la boca roja como si nunca comiera nada. Yo creo en aquel tiempo las pinturas eran muy buenas. Muy buenas, como para que aguantaran, que comías y no se te acababa. Todo el tiempo le miraban el piquito rojo, rojo, así muy tromputita y con el trito muy colorado. Y era bien arreglada, bien bonita que se miraba. Y después de que se quedó viuda, se le quedaron varios hijos y se fueron a vivir a la capital. Y yo después ya jamás la volví a ver. Antes se mataba mucha gente. Los que bajaban de allá de los ranchos. De los ranchos. De los contratos. Lose la追 Kaye. Dónde se mataba más gente era por el lado de Santa Rosa. wertaron San Martín Yeah... empezaron a a la Joati. A... a a la Joati. Chema Méndez. Oh, Chema Méndez, oh sí, le enseñé a la juguete. Chema Méndez. No, el papá de Rafael. Oh, el papá de Enrique y de Chema Méndez. Don Antonio Tequera. ¿Por qué lo mató? Sí. ¿No era Ocho? Ocho, sí. Le metió un balazo también a él, y le dijo a Don Omar Ramírez. Sí. ¿Cómo se llamaba? José. José. No, José. ¿Por qué le dijo? Alfonso, sí. Alfonso, sí. Y pegó un grito así, la grita se le llamó. Es muy escandaloso. Es muy escandaloso. Y ¿qué piensas? Cuando vieron que le habría dado un balazo y sacó la defensa. De la defensa. Sí, la defensa. Y ya saliendo arriba. ¿Para dónde? No, ¿no? Lo mató a ese hijo entre ellas. ¿Por qué era? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, Don Antonio Tequera. Ocho más allá. Sí. Yo no me acuerdo ya de eso, fíjate. Yo sí me acuerdo de eso. Yo creo como él es más grandecito. Lo mató de barrio. Sí. Sí, se acuerde. No me acuerdo. Pero que yo ya dentro no me acuerdo. ¿Y se fue ese hijo, José? Ahí para la Resolada, nunca más lo volvimos a ver. Pues llegó a venir allá a la Cerradero. Pero casi no se revolvía con la gente. Más bien, nada más venía como a visitar ahí con su mamá. Pero ya no, como a buscar, ver amigos y gente conocida. Ay. Pues tampoco, tampoco yo a nadie me iba a buscar, porque no le había más. Tenía mi vida o algo así. Ya nos vimos, ya comimos, ya nos reímos, ya hicimos muchas cosas. Ya te andabas quemando. Ya les andaba quemando la casa. Se fue así de alto, ¿no? Sí, sí. Sí, subió grande la llamo. Es que me le puso aceite a una cazuelita. Ah. Y puse a frir algo ahí y que se levantó. Alombró, está bien grande. Pero decimos de comer unos huevitos estrellados y solitos. Bien rico que comemos. Sí, el hambre que teníamos también. El hambre que traíamos también estaba buena. Ya era tarde. Nada. Nosotros ya hemos comido algo, pero de todos modos ya era hora de volver a comer. Así que pues ya comimos también. ¿Cómo? ¿Una cita? No. ¿Apartar cita? No. No. ¿Porque si íbamos a apartar cada cita? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, venganos la cita. No, no. No, no si. No, no. No, no llaman y... No, no llaman ni... No. Pues yo creo que yo casi lo que camino, ya menos como el de aquí a la cerradera. Sí. No. No, no. No, no. Si por que me fijé de caminando, dicía una hora. hay algo caminando como dos horas caminando si gracias a Dios yo me siento muy bien de mis pies bueno como en la noche que íbamos a ir por la subida si se siente un poquito pegado pero para caminar me siento muy bien y no nos duele nada tengo un problema en una cadera hace muchos años se me deslocó un huesito y de vez en cuando se me sale del lugar el huesito y ay como me molesta pero ya hay como acomodarme le doy pisotones al suelo con el pie así con el talón del pie en el suelo y se me acomoda se me acomoda bien me toco así la cadera y se siente el hueco y me paro y le doy unos 4 o 5 talonazos al suelo como si nada mira tú eres quiropráctico mi mamá es quiropráctica me acomoda mi mamá es quiropráctica mi mamá es quiropráctica mi mamá es quiropráctica si yo estaba en casa y si una faja no se pone no se le está no creo porque está muy abajo si está muy cerquita de donde le llaman la colita donde está muy cerquita de esta parte entonces está muy abajo donde se me baja me toco y se siente el hueco y ya voy y le doy de vez en cuando en la noche me levanto a ir al baño y me siento incomoda no para caminar me molesta y me pongo y le doy le doy un talonazo al suelo y en un rato soy muy friolento si yo también friolento? no 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 ya estoy con frío oh y como se dice no acá Salomón es bien caloroso oh caloroso y el niño de ellos es bien caloroso también yo también yo también cuando sudamos dicen que es no se asusten por eso que es que digo no se vayan a asustar por eso cuando son caloroso la gente que tiene síntomas de cáncer oh no creo Salomón ya tiene toda su vida ha sido bien caloroso y gracias a Dios está muy sano quizá quizá tal vez hay ese reto que mandó yo creo para es que dijo deseamos que vengan otra vez para cantar para conocerlos para conocerlos también a ellos todas las familias que no conocemos porque ya ve ustedes pues no nomás a a Virginia a Ana si la conocemos y a Ángel los conocían también pero de allá de ahí para allá más para adelante ya no ni a Chava ni a Antonio ni a... o el de Negros pues a Peño si si lo conocían ya habíamos venido pero los demás entonces sí muy pocas veces vinieron pero también no pudo comer tanto porque apenas ahí poquito de cada cosa una vez que no estamos a los a los a los a los a los si vuelven a hacer esto quisieron otra vez otra vez ya no ya que eso no me sacó no me gusta a mí a los a los unidos no me gusta porque hace mucho frío o mucho calor como que no son a gusto yo sin hacer nada que su hermana cada que va siempre decía está bien enfadada y ahora estaba diciendo que estuvo muy a gusto que estuvo muy a gusto que no tuvo ¿cómo se llama la muchacha de Teresa la que está con este Lunguí Teresa aquí anda sí yo sí aquí va a andar Teresa está muy barredita o tú dices la de Luisa en la mañana saludé al al esposo y me dijo que iba a venir me mencionó unas personas que dijo que iban a venir también con ella pero yo no supe quién no entendí quién era pero de que van a venir sé que sí que sí que sí va a venir hijos un saludo a ustedes a ustedes a su familia o unas bendiciones a mí mismo que todavía vivimos donde vivimos donde vivimos en el mismo domicilio la misma ciudad la misma ciudad la misma calle y con la misma gente y con la misma gente gracias a Dios nos tocó volver a ver más pues pues ojalá que sí podamos si Dios quiere tiene que ser esta semana yo creo porque el lunes nos vamos o qué día sí lo más nosotros compré unos pantalones en este tiempo estaban jingados pero cuando comenzaron y pues todavía y fue y pues se lo lo usó y se vamos a lavarlo y cuando salió de la lavadora eran puros portillos digo Salomón y esta cochinada para qué sirve y que la grande le vete al bote de la basura no yo ni sabía como que no me fijé cuando se lo puso ni nada él ya lo había comprado ya con su dinero ya estaba grandecito entonces este anda busca y busca y busca y busca y ya me dijo mamá no has visto un pantalón así con portillos así que le dije que ¿cuántos días que tú vas para luchar el bote de la basura pensó que no ser guiado y hiciera mis mejores pantalones la moda ahorita es como es como de vez en cuando cuando lo vemos se acuerda de así unas risadas que se echan es como el palo en el fundillo si es de moda un palo en el fundillo todos 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 lo quieres traer aquí le decimos a José David ¿qué le pasó? le llegó el perro el conejo ahí en tu casa ¿qué pasó? así se usa aquí en ojos se le llevó el conejo ahí las comió las comió perro las comió perro